Vení cuando quieras, ¿eh? Vení para acá. ¿Qué pasa? Te voy a decir dos cosas. Tengo cinco minutos. Tres cosas. ¿Vos te cagaste? ¿Hay un horario a la mierda? ¿Qué estás diciendo? ¿No? Bueno, la segunda. Le vas a decir a la youtuber que ni se le ocurra volver a usar mi estacionamiento. ¿Era eso? Ajá. Un gesto de bienvenida, Pili. Es una chica nueva, de verdad. Un gesto. Y avisarme a mí no era un gesto. Tenlo eso. Se me pasó. ¿Qué más? Me vas a pedir perdón por la humillación y el papelón que vos permitiste en la reunión de ayer. ¿Perdón yo a vos? Dale, Pilar, bajá un cambio. ¡No me bajó un cambio a las pelotas! No me cuidaste ni un poco delante de un cliente con el que vos y tu viejo se llenaron de guita gracias a mí. Pedime perdón. Pili, dale. ¡Pedime perdón! Pedime perdón. Porque te enchufo un juicio por las putas regalías que me debes por la vaca de vacas. ¿Un juicio? La industria no se maneja así. ¿Qué carajo sabés vos de la industria, payaso? Si no sabes nada, no entendés nada. Heredaste todo. Para lo único que servís es para poner la gente en eventos pedorros. Mi trabajo es ese, el networking. Networking. ¿Dónde naciste? ¿En Miami? ¿Por qué no hablas en castellano, imbécil? Hace años que te apago todos los incendios y vos no sos capaz de cuidar de un puto estacionamiento. Pili. Hay gente. Baja un buraco. Yo... ¿Estás... ¿Estás en... ¿Qué? Eh... Si estás indispuesta, digo. ¿Indispuesta? Digo... No, no estoy indispuesta. Sí, mío retrógrado. ¡Vos no sabés con quién te metiste! Soy la persona más loca y más hija de puta del planeta. Pedime perdón porque te escracho en Facebook, te escracho en la televisión, te escracho en todos lados. Perdón. Te pido perdón. Opa, ahora sí te cagaste, ¿eh? ¿Te cagaste? No. Te recagaste. Vení, vení. No sé, te recagaste. No te preocupes, che, que no es baratante. Relaja. Relaja, 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 relaja. ¿Sabés qué? Me convenciste. ¿De qué? Me voy a la mierda. ¿Cómo? Renuncio. Metete a la agencia en el orto, dinamita. Pilar. Evo. Spielberg, fílmate esta. ¡Oh!